El espacio de la entrevista aquí en Noticiero Hechos, estamos en el día jueves y hoy como les adelantábamos vamos a tratar de profundizar un poco en lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con el estudio de una ley de reconciliación, un tema que no ha escapado a la controversia, pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados. Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa crearon una subcomisión encargada de estudiar el anteproyecto de la ley de reconciliación que sustituirá a la ley de amnistía declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en 2016. Y a pesar de las críticas generadas en los últimos días por la aparente prisa con la que los diputados están abordando el tema, ayer decidieron instalar su primera reunión de manera privada. Esto ocasionó un nuevo debate entre los legisladores por considerar que esto le quita transparencia al proceso, mientras que otros lo justifican. Extrañó ver que no había prensa en esa reunión de la subcomisión y no tenía idea. Llegué a la reunión y tenía entendido que iba a haber prensa y no la hubo. ¿Fue a puertas cerradas la reunión, diputado? En la práctica fue a puertas cerradas. En realidad es una reunión más técnica, más para definir este calendario, más para definir quiénes iban a ser los técnicos, porque no todos habían llegado. Entonces había que estar llamando para que cada grupo parlamentario definiera quiénes eran sus técnicos. Así que esa es la razón. Los legisladores están siendo señalados por el presidente electo Nayib Bukele de crear una ley exprés. Sin embargo, ellos argumentan que es un estudio que vienen realizando desde que la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad. La subcomisión deberá estudiar los insumos generados por la Comisión ADOC, que estudió la sentencia emitida por la Sala. Deben producir un anteproyecto de ley que garantice la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas del conflicto armado y la no repetición a los crímenes de lesa humanidad. Los diputados tienen hasta el mes de julio para cumplir en tiempo con lo ordenado por los magistrados. Sobre estos temas conversaremos con nuestros panelistas en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, comenzamos y lo hacemos saludando a nuestros invitados de esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. Le damos la bienvenida a Julio Fabián, diputado por el Partido Arena. Julio, un gusto recibirlo. Gracias para mí, un gusto siempre estar compartiendo contigo con él esta mañana y sobre todo poderle aclarar muchos aspectos al pueblo salvadoreño porque creo que hay una falta de esa información. Así que muchas gracias por la invitación. Así es, importante que hablemos y aclaremos algunos puntos relacionados con esta ley. Le damos los buenos días también a Damián Alegría, legislador por el partido FMLN. Damián, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Bueno, vamos a poner algunos elementos en contexto. Había una subcomisión que estaba, digamos, analizando el impacto de la resolución de la Sala de lo Constitucional que en 2016 sacó del entramado legal de El Salvador la ley de amnistía. La ley de amnistía que fue creada luego del conflicto armado y de la firma de los acuerdos de paz. Además, esta subcomisión entrega un informe, digamos, a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y ahí se decide crear otra subcomisión para, digamos, analizar los insumos que se tienen para la creación de esta ley. Ustedes, como legisladores de Arena y del FMLN, son parte de esta subcomisión. Tal vez si nos explican rápidamente cuál es la lógica que está siguiendo la Asamblea Legislativa para crear esta ley de reconciliación que estaba, pues, ordenada en la resolución de la Sala de lo Constitucional de 2016. Bueno, mire, en primer lugar decirte de que, tal como tú lo mencionas, hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el 2016. Esa sentencia nos mandata a nosotros como legisladores el poder crear una ley de reconciliación, no una ley de amnistía, porque la ley de amnistía fue declarada inconstitucional. En ese sentido, nos mandata un tiempo perentorio de tres años. Obviamente, los primeros dos años creo que no hubo mayor trabajo y fue hasta el 2018 que se creó una comisión ad hoc para que pudiese dar inicio al cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Fue así como la semana pasada la comisión ad hoc termina su trabajo, un trabajo fuerte, un trabajo en el que tuvieron una gran cantidad de personas invitadas, gente que pudo llegar a plantear su situación, tanto las víctimas como también se pudo desfilar muchas personas constitucionalistas para ver el tema tal como lo mandata la Constitución, porque la sentencia del 2016 mandata que una de las razones por las cuales se declaró inconstitucional es porque dicha ley fue inconstitucional, que no tuvo la oportunidad de poder ser divulgada, de poder ser consultada a los actores de ese momento. Entonces, esa prácticamente es la base fundamental por la cual se declara inconstitucional. Obviamente, si nosotros conocemos esos parámetros, tenemos que buscar el no volver a cometer esos errores. Y es así que la subcomisión ha tenido el tiempo suficiente para poder hacer todas las indigaciones que sean necesarias para poder cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. En ese sentido, la Comisión ADOC prepara el informe, un informe muy valioso, muy oportuno, porque encaja en lo que la Sala nos mandata, que es recoge, ordena y articula el proyecto que estaríamos discutiendo para ver si en base a lo que la Sala de lo Constitucional nos mandata, nosotros hemos tomado esos insumos. Decirte que es completamente falso el que se diga que se quiere aprobar una ley express, cuando nosotros, aquí está Damián, fuimos parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, estuve contigo en el periodo pasado aquí, sobre todo viendo un tema de esa naturaleza, se discutieron varios proyectos, porque no ha habido un solo proyecto, hay varios proyectos en ese sentido, y se han deliberado con antelación con mucho tiempo. O sea, no es cierto que se está creando una ley express y que esté en la culminación de todo un proceso de entrevistas, donde han desfilado diferentes actores. Y esto es lo que nosotros hoy estamos tratando de articular, de acuerdo al mandato que nos dio la Sala de lo Constitucional, para crear la nueva ley de reconciliación. Pero Julio, hay elementos importantes que creo yo que es de recoger y que han sumado, digamos, a la controversia que hay sobre esta ley. Porque escuchábamos al legislador decir, bueno, estamos preparando para ver si sale el jueves ya la normativa. Esa fue una declaración que se dio y que de hecho está documentada. Cuando el mismo presidente de la Asamblea dice, estamos viendo si sale lo antes posible. Otra situación es que se dijo en determinado momento que se estaba queriendo aplicar o queriendo aprobar una ley express, porque, digamos, de pronto hay un silencio en torno a la ley de reconciliación y de pronto aparece, digamos, ya el tema otra vez en la agenda de los legisladores, considerando que el plazo que daba la Sala de lo Constitucional para, digamos, trabajar en esta normativa se vence el 13 de julio. Entonces, hay una situación ahí y que de pronto, no sé de dónde salió el tema, pero se dijo de que se quería tener una ley y que fuera sancionada por el presidente saliente, por Salvador Sánchez Serén. ¿Qué decir de esto, Damián? Tal vez si nos da su opinión respecto a todos estos temas que están ahí y que creo que es importante que los analicemos y los aclaremos. Sí, gracias, Manuel. Yo creo que desde el momento en que la sentencia de la Sala de lo Constitucional salió a luz pública, debió pronto haberse construido la comisión ad hoc. Nuestro partido estuvo listo para la conformación de la comisión ad hoc. En el 2016 se nombró desde aquel momento a la compañera Nidia Díaz para formar parte de esta comisión. Pero por diversas razones, el tiempo pasó y no se conformó en ese periodo la comisión ad hoc. Se conformó finalmente hasta la nueva legislatura del 2018 y empezó el año pasado a estructurar un plan de trabajo que incluía escuchar a diversos sectores para que opinaran sobre cuál debía ser el camino a seguir. Algunos de los primeros que llegaron a la comisión fueron los constitucionalistas, algunos de los constitucionalistas más reconocidos del país, porque era importante saber qué es lo que ellos opinaban acerca de qué es lo que tenía que hacer la comisión, porque el nombre de la comisión es comisión ad hoc para estudiar las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. No le ordena hacer una ley, sino que dice nada más estudiar las implicaciones. Eso significa, primero, escuchar a los constitucionalistas. ¿Qué piensan ustedes de la sentencia? ¿Qué piensan de hacer una nueva ley? ¿Cómo debería hacerse una nueva ley? Para escuchar, digamos, toda esa experiencia acumulada en la que llegaron constitucionalistas de todo signo. Pero posteriormente llegan también una representación de las víctimas para escuchar o para plantear su opinión sobre qué es lo que tenía que hacer la comisión ad hoc también. Es importante decir que de cada una de estas cosas la comisión ad hoc fue atesorando opiniones, informaciones, planteamientos, ideas que podrían servir en el futuro para la elaboración de una posible ley que no estaba en su mandato, pero que era un material importante. Posteriormente también hemos escuchado a firmantes de los acuerdos de paz que opinaron también sobre el reto que tenía la comisión y lo que tenía que hacerse para tratar de resolver ese vacío que había dejado la comisión, la ley de amnistía que había sido declarada inconstitucional, obviamente porque violaba pues no solamente cánones del derecho nacional, sino internacional también. Y posteriormente incluso escuchamos a una representación de personas que están involucradas en el proceso de paz en Colombia que explicaron también la experiencia que está ocurriendo allá. Con todo esto se estuvo tratando de avanzar en la conformación de un material básico, pero vino también ese paso que yo creo que fue un poco desafortunado cuando Rodolfo Parker plantea un documento que de inmediato en la opinión pública se configura como que ese es el material básico con el que se va a trabajar y tenía problemas críticos como que el primer artículo era muy parecido al de la ley de amnistía. Era casi una copia, tenía una diferencia pero que no era sustancial. Solo tenía ciertos matices, digamos, pero al final venía siendo prácticamente lo mismo. Venía siendo lo mismo. Nosotros reaccionamos y dijimos que rechazábamos esa propuesta porque no era lo que la sentencia estaba planteando y por eso incluso ahora que hemos entregado como comisión ad hoc se entregó el material a la comisión, a la junta directiva porque el trabajo de la comisión ad hoc fue entregado, todo el material, a la junta directiva porque fue mandato de la junta directiva. Ese material que presentó Rodolfo no está presente ahí porque fue desechado y el mismo Rodolfo le hicimos ver que ese material no podía estar porque la similitud que tenía con la ley de amnistía. Entonces, todo ese material se le entrega a la junta directiva, a la junta directiva de inmediato se lo pasa a la comisión política porque se estuvo debatiendo a cuál comisión se le podía pasar y la comisión política, para darle un poco de celeridad, pues crea una subcomisión que el primer paso que da el día de ayer es conformar un equipo técnico para tratar de ver quiénes van a estar involucrados en ese proceso. Pero decíamos que el tema no escapa a la controversia porque incluso el día de ayer había quejas de que había sido una reunión a puerta cerrada en la que no había prensa. Ya escuchábamos ahí a Juan José Martel hablando sobre el tema de la forma en que se está comenzando a trabajar en esta subcomisión que se supone que es la que va a crear o la que va a darle vida a esta ley de reconciliación. Mira, no es tan así como se ha expresado, porque lo bueno es poderlo aclarar. No fue una convocatoria, no había convocatoria, Manuel. Cuando nosotros, se nombra la subcomisión el día martes, obviamente entonces se designa al diputado Angulo para que sea él quien va a coordinar la comisión y resulta que en ese momento el diputado Angulo no estaba, sino que fue nombrado, pero él no estaba. Entonces no hubo una convocatoria porque quien convoca en esos momentos, en adelante, es el coordinador de la subcomisión. Hablamos de Roberto Angulo, diputado del PCN. Correcto, entonces viene posteriormente, ya en la tarde, cuando se da cuenta que él era la persona, él convocó a los técnicos, no convocó a los diputados. Porque en el caso, no sé si convocaron, porque a mí no me convocaron, yo soy parte de la comisión, pero era exclusivamente para trazar las líneas de trabajo, cómo se iba a realizar todo el insumo que ya se tiene. No era ninguna convocatoria oficial, por eso fue que se hizo, a lo mejor a puertas cerradas, como dicen, yo no estuve, pero no es que se quiera ocultar absolutamente nada. Decirte que hoy este día, sí, hay una convocatoria para las 12 del mediodía, en la cual todos los medios están completamente invitados. O sea, yo creo que a veces vemos algunos que emitimos opinión, no sé con qué propósito, pero hay que decir la verdad ante el pueblo salvadoreño. Pero tienen interés en el tema y eso nos parece importante. Sí, porque, perdón, porque la convocatoria continuó para las 2 de la tarde, el día de ayer, y las personas que externaron opinión, ya en la tarde estaban incorporadas a su equipo técnico de trabajo. Entonces, creo yo de que aclarada la situación, esperaríamos e incluso los mismos colegas diputados que externaron esa opinión manifestaron ellos que estaban de acuerdo en la creación de la subcomisión y que obviamente, si todo les parecía, ellos incluso estaban listos para poder votar. Y eso lo externaron en el día que estuvimos en la comisión. Bueno, las reuniones de la subcomisión, a mí me parece que son aspectos de forma, pero vamos a los aspectos de fondo, el contenido de lo que se ha estado generando, de lo que se ha estado diciendo sobre la ley de reconciliación. Primero, se dijo que había interés de parte de los partidos FMLN y Arena por generar, digamos, hasta cierto punto, impunidad, creando una ley que, digamos, protegiera a actores que estuvieron en la guerra y que formaron parte de, digamos, de organismos del Estado que en determinado momento se les pudo haber acusado de violaciones a los derechos humanos o de crímenes de guerra, o gente que estuvo en la guerrilla y que en determinado momento se vio también involucrada en crímenes de guerra. ¿Qué decir sobre ese aspecto y cuál es la distancia que consideran ustedes que hay de la derogada ley de amnistía con el proyecto de ley de reconciliación? Digamos, ¿cuál es la garantía de que las víctimas de la guerra, de esa gente que todavía hoy llora, sus parientes, va a tener acceso a la justicia, va a tener acceso, digamos, a una restauración, en una situación, digamos, que en El Salvador se quedó en penumbras luego de la firma de los acuerdos de paz? Sí, yo sobre ese punto quiero decir claramente que no estamos discutiendo una nueva ley de amnistía en los términos que estaba diseñada la ley de amnistía del 93. No es una repetición de eso y quizás insistir de que por eso nosotros le planteamos a Rodolfo que esa propuesta que él le había hecho, que tenía en el artículo 1 una redacción muy parecida al artículo 1 de la ley de amnistía de 1993, no debía de ser material básico, porque era precisamente lo que había generado toda la controversia posterior. Nosotros hemos insistido en la comisión ad hoc y seguiremos insistiendo ahora en la subcomisión y en la comisión política de que la ley que salga, ley de reconciliación nacional con enfoque de justicia transicional, debe ajustarse a los términos de la sentencia de la sala. Y la sentencia de la sala establece que deben de ser en base a cuatro puntos importantes, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. No estamos hablando aquí de una ley de amnistía que va a dejar cubiertos todos los crímenes que ocurrieron durante el conflicto y que muchos de ellos son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que son imprescriptibles. Entonces, no se trata de eso y nosotros nunca nos vamos a prestar a una cosa de ese tipo. Queremos sobre todo ajustarnos a los términos de la sentencia porque es lo que todo mundo dice, hay que hacer una ley de acuerdo a eso que respete esos cuatro criterios. ¿No hay intención de blindar a victimarios? No, hay intención de blindar a victimarios. Todos los procesos que se van a hacer van a ser procesos de justicia, digamos, siguiendo todos los procedimientos y lo que nos interesa en todo esto, bueno, ya había en la propuesta, llegó a la Comisión de Derechos Humanos cuando estábamos en la legislatura anterior y también se llevó este expediente a la Comisión ADOC, el de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Esa es una de las leyes que sirvió de base para tener elementos para lo que se pueda elaborar ahora porque estamos hablando de que hay material de todo lo que se ha venido planteando públicamente o a través de diversas propuestas de tal manera que si vos consideras lo principal de esa ley ya tenés cubierta la parte de reparación. Si vos consideras la parte de garantías de no repetición tenés varias cosas comenzando por la reforma constitucional que ocurrió en 1992 cuando se transformaron las facultades de varios órganos del Estado incluyendo la Fuerza Armada. Pero hay otra serie de cosas que hay que hacer ahora. Está también el tema de la justicia y la verdad. Nos interesa sobre todo la verdad y lo dicen las víctimas de manera constante nos interesa saber qué pasó, dónde pasó, qué pasó con mi familiar, a dónde están los restos de mi familia. Y ese es el gran tema de esta ley o de esta propuesta que se haga ahora. Entonces tenés que vincular justicia con verdad. Nosotros en eso nos atenemos a lo que dice la sentencia que establece en una parte que queda abierta la posibilidad de arbitrar una dosimetría de pena que tome en cuenta factores como el arrepentimiento, las disculpas públicas y la reparación material o simbólica del daño infligido a las víctimas del conflicto amado entre otras condiciones permitiendo con ello obtener la aplicación de un sustitutivo penal, la disminución de pena o la aplicación de un régimen especial de libertad condicional. Aquí la sala te está estableciendo que hay variantes que pueden hacerse alternativas a la justicia ordinaria que es lo que englobamos en el término de justicia transicional. Hay elementos que me gustaría que ustedes nos aclararan ya que son parte del trabajo que se está haciendo en torno a esta ley. Salían informaciones del trabajo que hicieron como comisión que estuvieron a cargo de recoger todos los insumos y recoger las incidencias que tuvo la sentencia de la sala de lo constitucional cuando se saca del entramado legal la ley de amnistía y se decía que en algunos casos se pretendía aplicar trabajo de beneficio comunitario a gente que estuvo involucrada en crímenes de guerra y esto digamos cómo explicar esto a la familia de las víctimas que le van a dar trabajo comunitario a gente que comitió crímenes aberrantes durante el conflicto independientemente del bando que representara ¿no? Julio bueno bueno si quieres hablar bueno es que nosotros hemos tenido a la vista experiencias de varios países porque justicia transicional es un término que se ha estado utilizando desde hace muchos años como una forma de resolver los problemas que han surgido en un conflicto interno en un conflicto armado pero que pronto le den paso a la justicia ordinaria en ese sentido nosotros pensamos que puede establecerse una ley de reconciliación nacional que le dé unas alternativas para tratar ese tipo de casos durante un tiempo corto no puede ser una cosa de muchos años puede ser de tres o cinco años en un periodo en el que se apliquen o se aborden este tipo de cosas pero también ¿se ha contemplado se contempló en algún momento esto de pedirle trabajo comunitario a quien haya cometido crímenes de guerra? bueno la sentencia es lo que está planteando que dice sustitutivos penales es decir hay una serie de procesos disminución de pena aplicación de régimen especial dice de libertad condicional porque por ejemplo el caso de Sudáfrica que no es que lo vamos a trasladar para acá pero nos sirve de ejemplo en el caso de África de Sudáfrica los que habían cometido crímenes tenían la obligación de declarar que es lo que habían hecho asumir la culpabilidad asumir que habían sido parte de esos procesos y explicaban una serie de cosas que permitían conocer un poco más la verdad que la ley en ese momento en Sudáfrica decía o usted declara y dice lo que sabe o se va a la cárcel eso es lo que estamos planteando aquí también que la gente no es que simplemente se le va a dar la posibilidad váyase sin hacer nada no tiene que hacer una contribución también a la verdad que es lo que queremos conocer y que es lo que muchos familiares de las víctimas quieren saber ahora y los familiares de las víctimas aceptan este tipo de planteamientos en el que se ve digamos este tipo de beneficios a gente que cometió crímenes durante la guerra bueno nosotros hemos hablado en algunos momentos con algunas organizaciones de víctimas y esto lo han planteado ellos también lo dijeron también cuando llegaron a la comisión ad hoc que no les animaba el espíritu de venganza sino que querían saber la verdad entonces en Colombia se está haciendo una cosa parecida decirle a los que han estado involucrados en los crímenes o hace una relación de la verdad de lo que usted sabe de cómo participó y algo que permita a las víctimas conocer o a las familiares de las víctimas conocer un poco más de qué pasó con su familiar o se va a la cárcel ese es el dilema que se le pone a todos los que estuvieron involucrados para que finalmente puedan accesar algún tipo de beneficio penal que es lo que establece la sentencia estamos tratando de mantenerlo dentro de los términos de la sentencia de la sala de lo constitucional Julio ¿consideran ustedes que esto no favorece la impunidad en El Salvador? No, de ninguna manera y te voy a aclarar un poco a raíz de la de que la fue declarada inconstitucional la ley de amnistía del 93 revive en automático la parte que había era la ley de reconciliación del 92 y para dejar claro porque eso hay que aclararse a la población al dejar claro al dejar viva la sentencia del 92 te dice específicamente la sentencia de la sala de lo constitucional devuelve la vida a la ley de reconciliación nacional aprobada mediante decreto y todo lo demás y en su artículo número uno la ley de reconciliación nacional establece que se concede amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como actores inmediatos o cómplices y más adelante dice que no gozarán de eso aquellas personas que hayan participado en delitos de lesa humanidad o sea ya está legislado por eso que nosotros no podemos incorporar algo que ya ya se encuentra en la sentencia del 92 y ahí es donde está la confusión y ahí es donde a veces habemos muchos que tratamos de confundir para a lo mejor este no sé con qué intención pero aquí ya está claro que los delitos de lesa humanidad en la en la ley de reconciliación de 1992 no se tocan y están vigentes entonces lo que hoy se está tratando de hacer es una ley de este un nuevo proyecto en el que podamos nosotros salvaguardar aquello que la exhala de lo constitucional mandata que lo declara inconstitucional en primer lugar porque dijo que no hubo consulta que los legisladores no lo conocieron que la población no lo no lo conoció que los actores no lo tenían entonces todo eso recopila la sentencia y lo declara inconstitucional ahora bien cuando tú dices que mire que se está creando impunidad no se está creando ninguna impunidad por el contrario mira las personas que vivimos el conflicto armado porque yo lo quiero decir con Damián lo hemos explicado yo vengo de un departamento donde fue el conflicto más grande que hubo en el país Chalatenango lo sufrimos todos los días yo sufrí fallecimientos de parientes cercanos tanto de un lado como de otro yo no quiero volver a vivir esos episodios y si yo estuviera claro también y yo se lo voy a decir con mucho respeto que si el poder llevar a la cárcel a aquellas personas que asesinaron mis seres queridos yo con eso solventara con mucho gusto los llevo pero no se trata de eso se trata de que este país debe de tener la oportunidad de reconciliación como bien lo dice de saber la verdad si al final yo lo que necesito también es saber donde quedaron mis parientes y mis parientes eran del FMLN pero no sé donde quedaron es un derecho que tengo saber la verdad pero no también voy a decir mire que con esto me voy a pretender revivir viejas heridas que al final los que vivimos la guerra yo no las quiero volver a vivir vamos a hacer una pequeña pausa comercial le invitamos a usted a que siga con nosotros estamos hablando del proyecto de ley de reconciliación analizado en la asamblea legislativa un tema que como decimos no ha escapado a la controversia hoy conversamos con un legislador del partido arena y otro del FMLN sobre este tema vamos a regresar en cuestión de segundos en estos últimos días se ha estado hablando mucho de un proyecto de ley de reconciliación que está siendo analizado y discutido en la asamblea legislativa este proyecto pues ha estado en medio de la controversia en estos últimos días a raíz de situaciones que se han dado a nivel mediático de por ejemplo que se buscaba aprobar la ley de reconciliación de forma apresurada esta mañana tenemos a invitados que han estado trabajando de lleno en el análisis de todo lo que implica una ley de reconciliación tenemos a Julio Fabián del partido arena y a Damián Alegría del FMLN Julio y Damián hay elementos que creo yo que se deben analizar el abogado defensor de derechos humanos de la UCA del Instituto de Derechos Humanos de la UCA Arnaud Baulenas ha dicho al analizar el proyecto o por lo menos los insumos que se han conocido de esta ley de reconciliación que es una burla y que es un insulto a la inteligencia y que además promueve la impunidad y protección a perpetradores y cómplices de crímenes cometidos en El Salvador durante el conflicto armado ¿cómo responden ustedes a esas críticas que han venido desde un organismo que ha trabajado por años en la defensa de los derechos de mucha gente? bueno mira en primer lugar respeto el comentario que lo puede hacer más sin embargo hay cosas que no las podemos compartir sobre todo porque como bien lo decía el diputado Damián esto ha sido un proceso de consulta amplio donde incluso la UCA ha participado más no recuerdo cuando nosotros ellos plantearon el proyecto del Mozote que ellos también estuvieron pendientes ellos plantearon también la parte de probúsqueda ellos estuvieron en las discusiones y obviamente todos esos insumos son los que se están se han se han recolectado para la formulación del nuevo proyecto de ley de reconciliación entonces el decir de que es una burla pues yo insisto respeto la posición de él y más sin embargo no la comparto porque hasta este momento lo que estamos haciendo es articulando el proyecto el proyecto de ley no hay ningún proyecto definido para poder decir mire como lo dijo un colega diputado es que en el artículo tal ¿cuál artículo? no hay ningún articulado en la ley o sea creo yo que esperemos que el proyecto salga el que lo podamos conocer todos y después hacerle las críticas que sean necesarias y si hay que mejorarlo pues obviamente habría que mejorarlo no estamos nosotros cerrados en decir que que con los insumos que tenemos sea la verdad total puede ser de que hayan elementos valiosos que puedan incorporarse y que como comisión nosotros tenemos que valorarlo porque decirte si hubo ya un desfile de personas que emitieron criterios personas constitucionalistas que dieron su opinión y otros que en el trayecto de todos estos proyectos de ley que se presentaron brindaron una opinión completamente diferente diferente y como bien lo dice Damian yo no he estudiado en las entrevistas las estamos analizando hoy en la comisión todas las personas que se entrevistaron que fueron organizaciones personas que tuvieron sus problemas de manera particular ellos lo que buscan es saber la verdad eso es todo o sea a mi me llena de satisfacción porque mucha gente que se ha entrevistado ellos están conscientes de que el problema de la guerra no fue fácil tratarlo que hubieron casos lamentables pero que también esta gente lo único que quieren en el fondo bueno si hasta la parte económica si hay muchos que dicen no mire que yo no quiero que me venga a rezar la acción civil si a mi lo que me interesa es saber donde están mis padres donde están mis hermanos donde están esas personas para poderles ir a tomar y poderles dar su sana sepultura eso es lo que la gente quiere pero a veces vemos mucho que comentamos cosas que en realidad bueno te digo la respeto y en algún momento ustedes han pensado en un resarcimiento a nivel económico para las víctimas o lo contemplarían considerando de que apenas están trabajando en los insumos para crear esa normativa se está contemplando eso se está contemplando es que como dije antes la ley de reparación integral la propuesta de ley de reparación integral a las víctimas del conflicto armado ha sido base que hemos tomado en cuenta para todos estos materiales con los que hay que conformar una ley o sea que la reparación no solamente va en ese sentido sino también en la parte simbólica la propuesta podría ser entre todas las ideas que hay es crear museos crear monumentos bueno reconocer el monumento que está en el parque Cuscatlán donde hay 30 mil nombres de víctimas del conflicto armado de tal manera que todo esto sirva también para hacerle alegoría a la memoria histórica y que las nuevas generaciones conozcan más de lo que pasó en aquel periodo y trabajen para que nunca vuelva a ocurrir en el país esto es parte del esfuerzo pero te digo lo que tratamos de hacer es ajustarnos a esos cuatro términos de la sentencia de la sala verdad justicia reparación y garantía de no repetición si cumplimos con esos cuatro elementos vamos a darnos por satisfecho y nosotros como FMLN vamos a trabajar porque se ajuste a esos términos cualquier propuesta que salga de la subcomisión y que se apruebe en la asamblea legislativa ¿cómo responden ustedes a las críticas que ha hecho el presidente electo y donde señalaba que ante situaciones como esta la creación de una ley de reconciliación decía que garantice hasta cierto punto impunidad decía las dos arenas se unen en la asamblea legislativa ¿cómo responder a esto? porque incluso ayer decía que era necesario hacer presión para que no se diera un proyecto de ley similar a la ley de amnistía ¿cómo responder a esto Damián? ya lo aclaramos que no es la ley de amnistía lo que estamos tratando de repetir que por eso precisamente rechazamos la propuesta de Rodolfo Parker ahora no solo es ARENA y el FMLN que están involucrados en esto también está involucrado el PDC está involucrado o está trabajando en esta dirección también el PCN no puedo decir que solamente de dos partidos porque tratamos de hacer un consenso importante para que lo que se trabaje tenga el mayor consenso posible pero que se ajuste a los términos de la sentencia pero es cierto digamos están todos los partidos involucrados pero si analizamos las aritméticas ARENA tiene 37 diputados el FMLN tiene 23 juntos suman juntos suman 60 y para la aprobación de una ley solo se necesitan 43 retomando el tema que usted manifiesta de las expresiones del señor ciudadano presidente electo él manifestó inicialmente que era una ley express nosotros le queremos decir tácitamente que no hay una formación de una ley express que este trabajo es producto de un análisis que se ha venido haciendo de más de cuatro años ya lo mencionamos que nosotros fuimos parte de la comisión de justicia y derechos humanos y ahí se trabajó bastante sobre esto que la comisión tiene casi un año de estar trabajando estos proyectos que no es cierto que se va a hacer express o porque la quiera firmar el presidente el presidente Sánchez Herén no Manuel si lo que sucede es que tenemos un tiempo perentorio del cual no nos podemos salir nosotros que es el 13 de julio entonces alguien dice pero después del primero les queda mes 15 días mes 13 días no es cierto que nos queden mes 13 días el tiempo laboral que se hace es completamente menos porque hay otras actividades que se tienen que hacer pero no solo eso tú tienes que salvaguardar el proceso de formación de ley Manuel y dentro del proceso de formación de ley no es que hoy la prueba y que mañana entre en vigencia entonces cuando tú tienes que el 13 tienes que tener la ley aprobada nosotros tenemos que sacar esa ley luego después se la trasladamos al presidente para que el presidente la puede observar vetar o aprobar si él la vetara nos la regresa ahí cuánto tiempo perdemos al regresarla ya nosotros tenemos que superar el veto con los 56 votos tenemos que estar todos los partidos unidos si lográramos superar el veto la trasladamos nuevamente a casa presidencial y si el presidente no la quiere mandar a publicar porque él refiere que sea inconstitucional la manda para que sea la sala quien deba determinar si es o no inconstitucional por lo tanto todo ese proceso de formación de ley no es producto de 8 días ni de 15 días entonces nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardar la posibilidad que si se da en tiempo que si es sancionada oportunamente pues no hay ningún problema pero si con solo que sea observada y nos regresa esa observación ya perdimos no menos de 15 días y se nos agota la cadena del tiempo entonces porque nos están mandatando que el 13 de julio debe de estar aprobada la ley de reconciliación y mira ya pasaron más de 25 años desde el final del conflicto las víctimas han estado reclamando durante todo ese tiempo hace dos años salió la sentencia hace un año se creó la comisión entonces estamos hablando de todo un largo periodo en el que se ha estado tratando de que esto funcione la comisión ad hoc entró en una especie de crisis porque fueron cuestionados algunos de sus miembros entonces dejó de trabajar pero el equipo técnico ya se había adelantado con algunas cosas y nosotros sobre todo en los últimos días hemos presionado para que la comisión ad hoc de algún resultado pues porque no se no se puede aceptar que simplemente dejó de funcionar y ahí se murió no tenía la obligación moral de entregar algo a la junta directiva es este material que se le entregó el lunes de la junta directiva y queremos hacerlo pronto ¿por qué? no porque estemos amarrados a un calendario sino porque siempre con la idea de que lo podemos hacer después ha pasado tanto tiempo y las víctimas no han tenido algo que sientan que responde a su demanda por eso lo queremos hacer pero si hacemos esta ley la aprobamos hay oportunidades pues para mejorarla si todas las leyes se aprueban se pueden reformar se pueden mejorar las víctimas entiendo yo también que están trabajando una propuesta nosotros hemos tomado en cuenta muchas de las observaciones y sugerencias que hacen las víctimas si las víctimas proponen otra ley será material también para ventilar el tema pero no se acaba el mundo porque aprobemos una ley en estos días hay todavía espacio para seguir trabajando ahora el límite que puso la sala fue el 13 de julio pero no significa que entonces el 12 de julio vamos a presentarla no se trata de eso porque como te dice de julio hay un procedimiento que va más allá de la asamblea que significa que la pueden observar que la pueden sancionar que la pueden vetar que la pueden pueden haber un montón de variantes entonces no es de decir nos queda bastante tiempo para hacer eso sobre todo tenemos que responder a las víctimas y por eso lo más pronto posible que se haga mejor si se considera después de que esta es una mala ley que hay que derogarla y que hay que hacer una mejor pues está abierto siempre el campo para hacerlo pero como está el panorama y como estamos viendo todos los tiempos que hay que cumplir y como el tiempo pasa rápido y el 13 de julio pues está muy cerca todo parece indicar que esto va a llegar al despacho del presidente del presidente Nayib Bukele que será él el encargado de analizar qué va a pasar con esta ley es posible que así ocurra nosotros lo que estamos haciendo es tratando de cumplir lo más rápido posible esa demanda larga que viene de las víctimas desde hace muchos años creemos que no es necesario dilatar más eso y si en caso fuese él el que la sancione pues obviamente él ya expresó una inconformidad en la ley entonces a lo mejor la va a observar la va a vetar o cualquier situación puede suceder pues imagínate tú si la veta o si la observa cómo quedamos con el tiempo no es fácil y creo que el error que nosotros hemos cometido y lo tengo que asumir es que a veces nosotros por pensar en cuestiones políticas desatendemos la razón de ser de un proyecto de esta naturaleza hace tres años la sala mandató que se creara que legisláramos nosotros teníamos muy pronto la elección de alcaldes y diputados entonces dice todo el mundo dice no mire no la toquemos esto porque se contamina por la cuestión de las elecciones todo el mundo quiere sacar raja política y esto no debe ser político entonces todo el mundo dice no yo voy a proponer yo voy a hacer y al final lo que busca cada quien es obtener una raja política eso nos pasó para las elecciones de alcaldes y diputados pasan las elecciones de alcaldes y diputados bueno miren viene la de presidenta hay un tema todavía mucho más delicado en el que no hay que tocar esto y eso si creo yo que es dañino y yo acepto mi responsabilidad porque no deben de ser parámetros para decir que las cosas no se puedan hacer porque si hay un mandato hay que cumplirlo y independientemente los momentos políticos que se estén viviendo nosotros tenemos que darle el debido seguimiento y eso sucedió que había que dejar porque miren se coergó la comisión en un momento donde estábamos en elección de presidente entonces eso contamina enormemente un proyecto tan humanitario como este y eso es lo que no se quiso tomar en cuenta en ese momento entonces todo eso hace que el tiempo vaya corriendo y hoy nos vemos con lo penoso porque hay que decirlo que nuestro peor enemigo es el tiempo para poder sacar esta ley pero yo te diría esa opinión de que es una ley express pues si si hasta hoy te enteras de lo que está pasando en el país puedes pensar eso pero la realidad es que son 25 años en los que debió haberse hecho algo y no se hizo entonces ahora cómo vas a salir frente a las víctimas diciéndoles bueno esperemos otros 25 años no puedes o sea hoy hay una coyuntura en la que yo felizmente creo que hay conciencia de que hay que hacer algo y hay que hacerlo rápido porque las coyunturas pasan y ya aquello que era posible en un momento ya no se puede hacer eso lo he aprendido de la experiencia de estos últimos años que a veces uno cree que ahorita están dadas las condiciones para hacer algo pero después algo cambia y ya no es posible las víctimas no pueden seguir esperando de parte de organismos internacionales en este caso la comisionada de derechos humanos la expresidenta de Chile Michelle Bachelet ha dado su opinión sobre este tema y dice que no sería viable una ley de este tipo el relator que estuvo también de derechos humanos de Naciones Unidas hablaba que decía de que esto podría favorecer hasta cierto punto un velo de impunidad para crímenes que se cometieron durante la guerra aquí en El Salvador Michelle Bachelet reaccionó a la propuesta de Rodolfo Párquez y ahí dijo puede ser una favorecer la impunidad y por eso te explico y te lo digo una vez más fue rechazada la propuesta de Rodolfo Párquez porque le hicimos ver que su propuesta aunque las intenciones de él fueran otras pero no ayudaba no ayudaba entonces finalmente en estos documentos que se le han entregado a la junta directiva no iba esa propuesta porque él mismo fue consciente de que eso genera mucho mucha animalversión digamos animalversión y queda mejor no ponerla y este bueno el señor Fabián Salvioli que estuvo aquí en el país invitado por el gobierno para hacer una evaluación de cómo habíamos avanzado en los temas de verdad justicia reparación y garantía de no repetición también dio una serie de opiniones en las que me parece que es importante y respalda de alguna manera que nosotros hagamos algo ahora no lo que está digamos sentenciado de que no debe seguir la ley de Amesías sino una cosa diferente que es lo que estamos tratando de hacer ahora muy bien llegamos al final del espacio de la entrevista gracias Julio Fabián por estar aquí esta mañana y por venir a hacernos las aclaraciones pertinentes y también por darnos luz sobre el debate que está en pleno apogeo en la asamblea gracias también a la ley Manuel solo para decir que creo que es importante aclararlo con toda la población que este día vamos a tener los votos creo yo suficientes para aprobar el día de la víctima de la desaparición forzada esto es un evento una cosa que ya ocurre en 130 países hay una convención acerca de la víctima de la desaparición forzada y esta propuesta que ya fue planteada en la plenaria por dos veces hace tiempo pero ahora felizmente creo yo que va a tener los votos suficientes para que sea aprobada y es una de las cosas que las víctimas han estado esperando por largo tiempo como noticiero vamos a estar ahí siguiendo el trabajo siempre de la asamblea legislativa gracias Julio gracias a ti Manuel por la oportunidad nuevamente de poder aclarar este tema y aquí hacerle la invitación también a Damián yo ayer hice una propuesta sobre el tema y por eso te dije que las coyunturas a veces pueden cambiar nosotros estamos analizando el poder o no votar en esta situación porque creemos que víctimas son todas entonces le pedíamos nosotros que se incorporara en el dictamen que se analizara la posibilidad de que se tomaran en cuenta las víctimas después de la guerra porque al final hay 20 mil personas desaparecidas que no se les ha dado ninguna respuesta a la familia en este momento pero una vez más muchas gracias a ti por la invitación gracias Damián también gracias por estar aquí nosotros cerramos así el espacio de la entrevista le invitamos a que siga con Canal 12 somos noticiero provechos AM tenemos más cosas que contarle en esta mañana de jueves ya jueves 16 de mayo de 2019 por si usted no se ha percatado de la fecha que está marcando el calendario es el día número 136 de este año 2019 vamos a la pausa regresamos con más información Tennessee chau chau